¡Hola Youtubers! ¿Cómo están? Mi nombre es Thearon... Pero mi canal es Thearon Vlogs, como ya lo saben Esto es Suero de la Verdad Suero de la Verdad es una... Un video que empieza a ferguiza La verdad, espero que sí se haga viral Porque a mí me gustó mucho Esta dinámica de hablar contigo mismo Y decir todo lo que te está pasando Todo, 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 todo lo que te está pasando Por ejemplo, a mí me pasa en estos momentos Que no he terminado la prepa Porque tenía inasistencia Voy a hacer los exámenes Y me dicen que el sistema no permite que la pase La tengo que volver a pasar Pero no abren el examen Entonces ahorita estamos esperando que se abra este maldito examen Para que podamos salir de la prepa Por lo mientras, ahorita no estamos haciendo uno mucho Estamos en un trabajo informal No tenemos un trabajo fijo De hecho Es un negocio familiar Así que no se considera Para mí no se considera un trabajo como el que ya he tenido Así que por el momento Ando arreglando cosas como papeles Ya sea cartilla, visa Todo ese tipo de papeles de trámites Que te quitan un chingo de tiempo Eso lo estoy viendo en estos momentos También me he descuidado ahorita físicamente Un poquito La verdad es que Si me estoy pasando de cabrón Porque Seamos honestos Soy un nini Pero Un nini consciente a la vez Porque Bueno, nita nini Un nini Algo así El punto es que Realmente soy feliz En el momento de ahorita Pero No es carto que Extraño la escuela Extraño a mis amigos Mi mejor amigo en estos momentos Está en otro estado Está trabajando con sus tíos Así que No tengo con quien hablar Entre comillas Una de mis amigas Este Casi todos mis amigos Están en la universidad Tienen mucha tarea Muchas cosas que hacer Así que No pueden Despersear Por decirlo Bueno, no es despersear Sino No puedo yo Distraerlos de Sus sueños A mi Me encanta que me apoyen En mis sueños Y es mi forma de apoyarlos No distrayen a mis amigos Así que ahorita Estamos grabando videos De hecho No tiene mucho que empezamos A grabar videos Hubo una pausa Cuando se nos cayó el internet Y ya no pude subir videos Así que tengo ahí Estoy subiendo los que tenía grabados Y no había grabado Por lo mismo Así que Esto es suero de la verdad Me gustaría Que muchos youtubers Lo hicieran No tanto de aquí Sino de todas partes del mundo Eso me gustaría La verdad es que ahorita Andamos recuperándonos También de la enfermedad Andamos malos de la garganta Y Yo creo que es todo En cuestión de escuela Tan tan Ahorita Yo creo que es el único Punto que faltaría Sería así Por lo que todos me preguntan ¿Por qué no tengo novia? La verdad es que Estoy bastante feliz Cuando estoy Bueno No descarto ser feliz Cuando tenga pareja Pero la verdad es que Estoy estable Estoy tranquilo Y No me molesta Estar solo Es algo Con lo que he vivido Cotidianamente Y Las cosas llegan A su momento En estos momentos Estamos enfocados En otras cosas En otros proyectos Pero La verdad es que Extraño Extraño estar ajetreado Con la escuela Extraño Tener mi trabajo A mis amigos del trabajo Yo sé que igual Y no regreso ahí Así que Esto Es el inicio Del futuro En estos momentos Es el presente